7 de 57, escuchen esta historia. Tres hombres de nacionalidad ecuatoriana permanecieron más de cinco días a la deriva en el mar luego de que la embarcación en la que se encontraban naufragara en aguas del Pacífico colombiano. Estos tres hombres durante más de 100 horas permanecieron aferrados a tanques de gasolina y sobre todo a su vida. No dudaron que la vida les daría otra oportunidad. Cayeron al mar luego de que su embarcación perdió el control y se volcó. La Armada Nacional inició la búsqueda en horas de la noche bajo malas condiciones climáticas y de visibilidad. Sin embargo, los guardacostas lo localizaron a 80 millas náuticas del puerto de Tumaco. Un alivio tan grande, volvimos a nacer porque ya nos iban a salvar la vida porque ya también estábamos demasiado deshidratados, sin comer cuatro días, allí al garete nomás. Al llegar a Tumaco, en donde los estaban esperando, fueron trasladados a un centro asistencial donde reciben atención médica. En otras noticias, hoy en Duitama, Ollacá, fueron elegidos los reyes del volante. 50 concursantes entre hombres y mujeres demostraron por qué son los más duros manejando tractomulas por las carreteras del país. Los mejores 57 conductores de tractomulas del país se dieron cita en Duitama, Boyacá. ¡El aplauso del público! Uno a uno mostraron sus habilidades y destrezas, buscando la corona de los reyes del volante. Lo bueno es que las pruebas son muy, muy complicadas, pero bueno, bien, bien, lo hicimos bien. Las mujeres también fueron protagonistas en el evento. Que es algo muy bonito, nos reunimos todos, compartimos. Los departamentos de Cundinamarca, Nariño, Meta, Casanare, Valle del Cauca y Boyacá tuvieron sus representantes en la jornada de conducción. Aquí no importa quién gane ni quién pierda, lo importante es participar e integrarnos con los demás. Recrean, nos cambia esa rutina que tenemos al diario de estar en una carretera, esclavizados. Al final, el cálculo, habilidad al volante, frenado y destreza estuvieron del lado de Harold Rodríguez, quien con un tiempo de dos minutos y 42 segundos ocupó el primer lugar en hombres, mientras Adriana Saavedra en la categoría mujeres triunfó con un tiempo de un minuto y 32 segundos.